Buenos días chicas, ¿cómo están? Saben que estoy contentísima con un juguetito nuevo Compré el tripo de Sony para esta cámara de vlogs Y es increíble porque aquí puedo directamente Poner el botoncito de grabar, tomar fotos, hacer acercamientos Está increíble, me encanta Bueno, ahorita me voy a poner a lavar los platitos del desayuno Ángel, está en la universidad Me he pasado toda la mañana abelando la casa Puse a lavar las sábanas, cambié las sábanas también La camita, eso todo está limpiecito Yo ya me quiero arreglar, porque ayer anduve todo el día chancluda Listo chicas Miren, tengo mi juguito verde aquí a la mano Ya estoy lista para arreglarme Saben que estoy desde la semana pasada esperando un paquetito del K-Beauty Nada que llega Ya mi cremita hidratante, la de Etude Ya mismo se me acaba Es la única crema hidratante que me queda Ojalá me llegue esta semana Voy a poner una capita De este primer hidratante de Milk No sé qué base ponerme Sí Chicas, quiero probar hoy día esta cushion de la marca Romand Normalmente el paquete la voy a poner en el paquete como luce El empaque Bueno, la pedí en el tono 03 Y no la había usado antes Porque quería acabarme mi cushion de Junsanmul y la de Clio Ya me las acabé Entonces, ahora sí voy a abrir esta de aquí Ojalá me guste Porque si no me gusta Me va a tocar abrir un repuesto de la de Junsanmul Que es la que siempre uso en invierno Me encanta Pero quiero probar una cushion nueva Y varios de ustedes me recomendaron esta de aquí Pueden creer que recién la voy a probar hoy día Y eso aquí, como les dije, la tengo desde antes del verano Bien, está sellada Vamos a ver Es bien líquida Miren cómo Sí ven Voy a aplicar la cushion Primero con esta brochita de aquí La de It Cosmetics La mitad del rostro Y luego la otra mitad con esta esponjita Que viene en la cushion mismo Quiero ver qué tal funciona esta cushion Aplicándola con una brochita Uy, puse mucho Ok Puse mucho producto Vamos a ver Ok, aplicándola con la brochita Esta cushion me dio bastante cobertura Vamos a aplicar el otro lado del rostro con la esponjita Honestamente es como yo siempre prefiero aplicar mis cushion Ahí está Un lado, el otro Este lado de aquí Bueno, fue buena idea haber aplicado este lado de aquí con Con la brochita Porque me dio más cobertura Dio cubrir mejor estas marquitas Pero sí, como les dije Prefiero Prefiero aplicar Mi cushion con la esponjita Chicas, está hermosa esta cushion Tenían razón ¡Vamos! 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 La que estaba probándome esta cushion me vino un déjà vu de que ya la había usado anteriormente y yo era como que será que yo lo sé y no me he dado cuenta pero luego era pero es que estaba sellada pero luego me puse a pensar pero estas cushion siempre vienen con un repuesto será que lo que tenía aquí era un repuesto Por eso se veía nuevecito, ya la he usado y me quedé así como que ciclada entonces me puse a revisar en mi canal para ver si es que la había usado anteriormente y no, no vi ningún video en donde la haya usado así que si es que no ha salido en mi canal es porque no la he usado Pero bueno, tenía un déjà vu, creo que creo que me estoy confundiendo con la lejera que también tenía así el empaque moradito, creo que es eso, por eso que estoy como que confundida No puedo evitar poner una sombrita con glitter Listo chicas Me distraje un poquito respondiendo unos correos Y ya se me hizo tarde O sea, yo quería cocinar a las 12 del día para tener todo listo a la 1 Pero miren Son las 12 y 48 Casi la 1 Y recién me desocupo Pero bueno, Ángel ahorita me escribió y me dijo que también iba a llegar un poquito tarde, así que Aquí yo guardo Mi comino en pepita ¿Sí? Entonces Voy a poner a fuego lento Tostarlo Tostarlo Y esto de aquí es lo que va a ir en el aliño especial Pero voy a hacer un poquito más Para ponerlo también en... En el tallarín de carne que voy a hacer En el tallarín de carne que voy a hacer Chicas Esta cushion está preciosa En serio Que... Bella Alguien ya llegó Me dijo que iba a llegar tarde Mi amor, ¿eres tú? No Mi amorcito Llegaste temprano No No ¿Se ha bajado? ¿Bajado? ¿Has bajado? No ¿Qué pasó? Pusieron el árbol de Navidad abajo ¿Qué? Y amorcito Nosotros tenemos que poner nosotros también en nuestro árbolito de Navidad Este fin de semana Miren, miren a Ángel Ángel nunca quiere poner el árbolito Ella extraña a su papito cada vez que se va Para mí era los días jueves y son los días más tristes Sí No te venga mañana ¿Qué te vas haciendo? ¿Cómo te fue mi amor? Bien No hace mucho frío ¿No hace frío? No Ah, chévere Entonces para... Para salir más neguita también dan un ratito Este iba a tener una sorpresa pero ya no va a ser sorpresa Porque ya estás aquí Sí, sí Estaría lindo de carne Oh ¿Te acuerdo? Sí Pero ya no va a ser sorpresa porque vas a estar oliendo ya la comida Así que... Ya pues... Ya pues... Ya pues... Ya pues... No pasa nada Entonces, ahorita me voy a poner a picar la carne Eh... Y la voy a aliñar Como les dije, me gusta ponerle un poquito de... Del comino molido Ponerle a la carne para que agarre ahí bastante sabor Oye... ¿Qué haces tú ahí? Encima de tu computadora ¿Qué haces ahí? Yo puse eso ahí porque me íbamos... No quería ensuciar el piso con los objetos mojados Tú te trepas Siempre tengo a la mano esto de aquí Toallitas desinfectantes Porque tengo una gatita ¿Saben qué? El día domingo Hice pan de piña Y me quedó riquísimo Desde que hice el cinnamon Eh... El cinnamon rolls Desde ese día A la vez más confianza con... Haciendo... Pan con levadura Y... Ya me sale bien Entonces... Voy a ver si es que... Hoy día hago otra vez pancito de piña Porque tengo... Me quedó bastante... El relleno de piña El dulce de piña que hice Me quedó bastante Entonces... El comín está... Listo... Para ser molido Ya tengo los dientes de ajo pelados Ahora sí... Voy a agarrar... La mitad de una cebolla colorada Eso es lo que voy a poner en... Un horno especial Y... Un trocito de pimiento Voy a poner una cucharada de... El comino Vinagre, 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 vinagre Esto es opcional Ponerle un poquito de orégano Ponerle un poquito de agüita Me encanta... Me encanta... El olor de este aliño Sí, voy a poner... Mi aliño en este recipiente de vidrio Que reciclé Aquí tenía una... Salsa para hacer nachos Y ya está... Nuestro aliño casero Ok... Ahora sí... Vamos a... Hacer el tallarín de carne Es súper facilito la verdad Porque... Lo único que voy a hacer es... Picar... Cebolla Voy a poner una cebolla y media El resto del pimiento Va a necesitar dos tomatitos Un poquito de pasta de tomate Salsa de tomate Voy a hacer la salsa en esto allí Lo primero que vamos a hacer es sellar la carne Ah... Aquí yo tengo... Achiote Que hice... Antes de ayer Entonces está... Perfecto porque está... Bien concentradito Voy a poner un poquito de achiote Un chorrito Y... Vamos a sellar la carne Listo... Ya está la carne sellada Ahora sí... Vamos a poner la cebollita... Picadita Vamos a ponerla en este... Cubito que quedó... Del achiote... Con la carne... Ya... Vamos a poner... La cebollita... Y así voy a ponerle... El pimientito... Picado... Y vamos a ponerle... Sal... Vamos a ponerle... Pimienta... El resto... Del cominito... Un poquito... Un poquito... De orégano... A mí me gusta ponerle... También... Un poquito de... Polvo de ajo... Aparte de mi aliño especial... Y... Ahora sí... Vamos a ponerle un poquito de mi aliño especial... Un poquito más... Listo... Este es el refrito... Que vamos a... Este es el refrito... Y cuando se haya marchitado bien el refrito... Ahí es cuando vamos a poner... Las salsas de tomate... Es... Los dos tomates licuados... Con un poquito de pasta de tomate... Y salsa de tomate ketchup... Así vamos a poner... A esta salsa... Le vamos a poner... Unos... Tallitos de cilantro... Y unas hojitas de laurel... Y como les dije... Le pueden poner... Si es que quieren... Y si tienen... Albahaca... Pero... Yo lamentablemente... Ahorita revisé en la refrigeradora... Y... Ya no tengo albahaca... La carne... Y esto de aquí... Dejo que se cocine unos... 25... 30 minutos... Si ven que... Les está quedando muy espeso... Pueden poner un poquito más de agüita... 180... Gramos... Uy... A ver... 180 gramos... Por lo general... Lo que hacemos para Ángel y para mí... Mientras... Espero que... Los tallerines estén listos... Y que la salsa también esté lista... Aprovecho el tiempo para... Ponerme a limpiar toda la cocina... Bien... Nuestra salsa ya está lista... Ahorita me voy a poner... A retirar todos estos... Los tallitos de... De cilantro... Las hojitas de laurel... Un.. Bes 저�ack del... Un... No es tan fácil... Ella... Va a ser... Un... No... Qué... No... 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 No.... ¡Suscríbete! 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 Mira, ve Llegó tu comidita Tienes comidita nueva ¿Vas a tener comida en fin? Sí Ya le llego A ver, chicas Les voy a mostrar Los esmaltes que Terminé comprando En el Shoppers En serio, tengo que regresar Por más esmaltes Están A súper buen precio Están en 50% de descuentos entonces compré el 319 de color precioso no tengo ningún esmalte que se parezca a este color o sea que vaya con esta misma temática este de aquí nunca antes lo haya visto el 258 si bien este color es súper bonito es un naranja rojizo eléctrico está precioso este color bello 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 bueno es tan compreste de aquí que es el que va encima del esmalte siempre que lo tienen en oferta lo terminó comprando para tener los puestos de este top coat ahora quiero ir por otros esmaltes los que siempre se me acaban los viejas confiables de esta línea por ejemplo el nombre como se llama of corset ese es uno el otro es inside scoop ese también me encanta siempre lo uso y el blanquito para hacerme el francés ese de ahí también y cuál es otro más que siempre me acabo o sea quiero comprar esos de ahí para tenerlos de respuestos milita tú últimamente no te pones tu lacito algunos videitos te han dicho niño no te ven con tu lacito ay qué bonita qué bonita esa gatita mila y sus cajitas sabes que es esto verdad mila sabes que es tu comidita no mila no vas a comer más no no vas a comer más mila estoy en espera porque ya comenzaron las ofertas del shopper de black friday y ángel y yo tenemos una lista desde hace un mes porque hoy ya son las ofertas también de los puntos tenemos 750 mil puntos y la oferta es que 250 mil puntos equivalen a 400 dólares entonces ángel y yo queremos comprar una licuadora una moledora de granos de café el play si es que lo tienen un juego de nintendo creo que era el de el de donking kong esta espera desespera me voy a poner a lavar los platos yo pensaba que las ofertas iban a comenzar a las 12 de la noche pero no comenzaron hace dos horas no, tres horas atrás a las 2 de la tarde ángel y yo ya hemos estado esperando estas ofertas desde septiembre cada vez que teníamos puntos o ganábamos puntos era como que, ok, no los gastemos para acumularlos y usarlos en el viernes negro ojalá las cosas que queríamos no sacaran porque el año pasado ¿qué era que queríamos pedir? y se nos acabó ah, ahí era el nintendo pues por eso fue que no compramos en nintendo y lo terminamos comprando en abril el nintendo se agotó no quiero ser pájaro de mal agüero pero antes de que comenzaron las ofertas me metí en la página y vi que el playstation estaba agotado pobrecito a rir pobrecito a rir Para que los de Royal te vean, mira Eso, Mila Oh, mi hijita Es toda una modelo Una modelo gatuna Listo chicas, ya hicimos las compritas Compramos La licuadora Que viene con extractor de jugo incluido La moledora de café ¿Qué más fue? Ah, los cabezales para nuestros cepillos de dientes ¿Qué más era? Milflor Eso ahí ¿Y qué más? Creo que esa era la De la casa De la casa, sí Y ahí, para nosotros Ángel pidió un perfume De Paco Rabanne El Phantom, ¿verdad? Sí Yo pedí La crema de Chanel La crema de Coco Noir Y Ah, y Ángel se pidió su ¿Cómo se dice esto? Cortadora de pelo Sí, una afeitadora Afeitadora De Philips Pero no les vamos a comprar el Play Entonces ya será para las Pascuas Creo que va a salir Ya, estoy segura que va a salir Por la misma época Que pudimos comprar el Nintendo Más o menos en abril Señorita Mila Te vienes y te sientas aquí para yo poderme sentar acá Y mostrarles a las fabulositas Lo que pedí en Runway Listo, chicas Ahora sí les voy a mostrar las cositas que pedí En Runway Sí, bien, pedí varias cositas de la línea Glow Mode Ustedes saben que me encanta La ropa para hacer ejercicios de Glow Mode Es espectacular Entonces, la primera cosita que pedí Son estos leggings Por aquí les voy a poner una imagen De cómo lucen en la página Estos de aquí Este modelo Y este color Es la primera vez que los pido Yo siempre había pedido Los que tienen la parte de la cintura Bien así cruzadito Bueno, tenían este aquí Que es más clásico La cintura es recta Pero no llegan hasta Hasta el tobillo O sea, están un poquito Más corticos La siguiente cosita que pedí Es Nuevamente Este topsito Miren Ya ustedes Me lo habían visto antes Pero el que tenía Ya estaba súper viejito Le di palo Así que me encantaba Lo tenía en color Verdecito En blanco Y en este celestito No sé Como no tienen idea Pero como les dije Ya se estiró mucho Porque yo antes Ponía mi ropa así En el gimnasio La ponía en la lavadora Así como Ahí se va Pero ahorita estoy cuidando Más mi ropa Del gimnasio Le di en Shein Unas de esas funditas Para meter Tu ropa interior O tu ropa así Más delicada Meterla En esa fundita Y ahí poner A lavar tu ropa Cuida mejor La ropa O sea, no se estira Entonces Espero Que esta vez Si lo quitas así Del gimnasio Me duren un poquito más Pero bueno Ahí está Pedí este Topsito Que es en serio Precioso Este color Miren Es tan bonito Y chicas Esta combinación Divina Y lo pedí En talla Yo no fui en S Sí Lo pedí en talla S Yo siempre lo pedí En talla M Pero bueno En esta ocasión Como La vez pasada La talla M Como que Al meterlo tanto En la lavadora Se me estiró mucho Ya me quedaba como aguadito Dije Sabes que lo voy a pedir En S Para que Si es que se me estira Un poquito No pase nada Si saben Entonces Ahí están Asimismo La tela Es deliciosa Es la misma tela De los leggings La tercera cosita Que pedí Chicas Es Otro topsito más El mismo modelo De El celestito Pero en esta ocasión Lo pedí En color Negro Y Asimismo Lo pedí En talla S ¿Por qué me voy a poner Este de aquí? Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Ok Y La Última Cosita que pedí El topsito En color Blanco Chicas Este topsito de aquí Este modelo Es bien bonito Están más bien lindo Las boobies ¿Eh? Ok Ah no Miren Me falta una cosita más Es que no me acuerdo Una cosita más De 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 Ya Este es el modelo Que Suelo pedir En Green Mode Este es mi modelo Favorito de leggings El modelo de la cintura cruzada Me encanta porque Arma bien bonito Es como que Realiza La figura Es bello Y este de aquí Si llega Es largo No es como el Azulito Que es Es más Es más pesquero Estos leggings Chicas Son los leggings Perfectos Para hacer yoga Pilates Son súper Suavecitos Cómodos Divinos Y bueno Este de aquí Lo pedí En Talla Ese También Ok Ahí está Entonces Dos leggings Azul Y negro En diferentes modelos Y ahora sí Les voy a mostrar Las cositas Que pedí Para la casa Miren Tenía Estos individuales Literal Son individuales Que pesada Que venía La parejita Ya Son estos individuales Navideños Miren Están bien bonitos Yo pensaba Que venía La parejita Chuso Ok Está lindo Pero me va a tocar Volver a pedir Otro más Otra cosita Que pedí Chicas Es Esto de aquí Porque les voy a poner Una imagen De Como lo usé En la página También pedí Esta funda Miren Y mi intención Es guardar Poner En esta funda Poner todas las cosas De la bodega También pedí Chicas Esta funda Muy navideña Y mi idea Es usar esta funda De aquí Para cuando Voy a hacer El mercado De la semana Y me gusta Porque Es navideña Y la última Cosita Que pedí Es un portavasos Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Miren Te quiero De Sakura Que al cantor Está precioso Me encanta Yo soy una fanática De la serie De Sakura Entonces Cuando vi Que en Runway Tenían esto de aquí Fue como que A carrito Ya Esta de aquí La voy a dejar En mi oficina Entonces Porque yo siempre estoy tomando Agüita Que juguito Que tecito Entonces Quería tener Un portavasos Exclusivo Para mi escritorio Entonces ahí está Bueno chicas Esas fueron todas las cositas De este juego En la cajita de descripciones Les voy a dejar Los enlaces De cada una De estas cositas Y Mila Está Que me llama Yo que quiere jugar ¿Quiere jugar Mila? Mila ya quiere jugar Ok Bueno chicas Ahorita me voy a poner Arreglar todo este relajo Siempre Que hago hauls Esto pasa Esta es la realidad El tras cámara Ya está decidido Me voy a Ir de negro Completamente Me voy a poner El legging negro Y el topcito Negro Si Y Y Y Y Nos sentimos orgullosos De haber venido al gimnasio ¿Verdad mi amorcito? Si, no tengo nada Hay veces que yo no quiero venir Y tu me dices para venir Entonces entre los dos No damos motivación No puedes nunca quiero venir Porque me llevo cansada Claro Vamos a ver si la hija Gatita Me está esperando Ay Mi chocotito Y tú la lleves Tú la miras Ya, ya, ya A ver Ven la hija Ven 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 Miren lo peludita Que está Mila Dice que la peinó Hay 10 Ajum Que es un pelaje de invierno Como Como los Simpsons Mili Tú no estás gordita ¿Verdad? Tú también harías eso Y visitarías muchas familias Porque tendrías comer Y tendrías dos familias Mila Tú no tendrías dos familias ¿Verdad? Tú solamente nos quieres a nosotros ¿Verdad, Mili? No, no entiendo Si Mila es bien Amiguera Con la gente que le cae bien No, es verdad Ok Ahora sí Dándonos un bañito Me encantó la rutina De hoy día Mila Mila Sí, mi chiquitita A ver, ven Venga a jugar acá Venga acá Venga acá Juegue A ver A ver Venga cerca Salte A ver Salta el mesón Vamos a hacerle aquí Un puente Para que salte No te caes Déjame La estupas para casito Ahí Pero no sé Ahí 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 para que no te caigas Ahí Mili Ajá Este no le gustó El de Pato A ella le gusta Es el de Chicken Ángel y yo amamos esta serie Es la segunda temporada El momento favorito del día Los programas de cocina Los sanduchitos De atún de ángel Chicas Estos sanduchitos Son riquísimos 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 Son riquísimos